Daniela Celis, Daniela Celis, Tiago Medina, Daniela Celis, Daniela Celis, ¿cómo es la habitación que Daniela Celis y Tiago Medina prepararon para sus gemelas? Daniela Celis dejó ver el último gusto que se dio previo a dar a luz Daniela. Celis mostró cómo la cuida Tiago Medina a días del nacimiento de las gemelas junto a Julieta Pollo y Romina. Uric, así luce la pancita de Daniela Celis a días de dar a luz noticias Micaela Riera, nuestras novelas están apagando maricler fotos vendidas a precio elevado. Medias sucias y sumisión, ¿quiénes son los fetichistas de pies? Caras Benjamín Vicuña compartió un tierno posteo junto a Mancio. Y dejó ver lo mucho que creció para brisas el nuevo hito de Mercedes, Benz en Argentina compartí esta nota Daniela. Celis espera la llegada de sus hijas para el 30 de enero, sin embargo, a pocos días del nacimiento sufrió un accidente que la alarmó por completo y decidió compartirlo en las redes donde le contó a sus seguidores lo sucedido. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Celis reveló que está consufriendo una alergia por lo que tiene sarpullidos en algunas partes del cuerpo. Pero como si eso fuera poco, la pareja de. Tiago Medina confesó que ya no puede manejar el peso de su cuerpo. Me cuesta controlar el peso de mi cuerpo. Hoy me resbalé y golpeé mi rodilla, expuso Daniela Celis que también sacó a la luz que tiene los pies muy hinchados y la acidez la quema por dentro. Como si eso fuera poco, adjuntó imágenes de sus padecimientos. Serán los días más difíciles de mi embarazo. Sé que se termina una etapa para mí y va a comenzar otra nueva. Con ansias espero mi nuevo desafío. Sé que cuando las vea todo va a valer la pena. Agregó Daniela Celis conmovida por la dulce espera del nacimiento de sus gemelas, Lasha y Aime.